Aquí componiendo uno de mis temas nuevamente, nuevamente, solo por ti. ¡Gracias! 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 La travesía está muy mal, por más que intento olvidarte, te ofrezco a mí a cada instante. Por más que busco olvidarte, te ofrezco a mí a cada instante. Está lleno el lugar, está lleno de tempestad. En un verde agua azul, te ofrezco a mí a cada instante. Por más que intento olvidarte, te ofrezco a mí a cada instante. Por más que busco olvidarte, te ofrezco a mí a cada instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!